Gracias a los directores, a los maestros y a todos los presentes por su visada. Por supuesto desde cariño, de respeto hacia la corporación municipal. De verdad nosotros estamos muy contentos con esta gestión municipal que hoy precisamente estamos cumpliendo dos años. Como que nada, ustedes ya pasaron dos años y nos faltan 700 días para seguir trabajando en front de nuestro municipio. Dentro de algunos aspectos que quiero compartirles es que en realidad muchos de ustedes se han acercado con nosotros. Han hecho diferentes peticiones, muchas de las cuales han sido solucionadas, otras llevan un proceso, llevan un poquito más de tiempo. Y yo creo que en su momento se le dará también solución a esa necesidad. Pero parte de la dinámica, como una información que yo quiero dejar de ser esta mañana, es que según la ley, los municipios que tengan su recaudación, ahora el tema ya financiero, la recaudación propia de los 334 municipios a nivel nacional, cada uno hoy por hoy, con esa nueva modalidad, el municipio que recaudan más recursos propios, eso provoca que el gobierno central le transfiera un poco más de modos. Ateriormente no era así. Era la modalidad, el municipio que recaudaba menos, el gobierno le daba más, pero el gobierno que recaudaba más, se le dará más. Y me parece...